Nos enlazamos hasta Michoacán en donde murieron cuatro mujeres funcionarias del municipio de Santa Ana Maya tras chocar contra un trailer que transportaba varilla de acero. Esta es de Historia y se la contamos. La directora, la subdirectora, una policía y un agente de la policía municipal de Santa Ana Maya, Michoacán murieron la mañana de este viernes al chocar el vehículo donde viajaban contra un tractocamión. El accidente ocurrió en la autopista Morelia-Salamanca, junto al lago de Cuitseo. Otro elemento policíaco resultó herido y lo reportan como grave. De acuerdo a información oficial, los cinco integrantes de la policía municipal de Santa Ana Maya se trasladaban con rumbo a Morelia a bordo de un automóvil marca Ford Focus, color gris, con placas de Michoacán. Al salir de una curva, quien conducía el automóvil compacto invadió carril contrario y alcanzó en un costado al camión que transportaba acero. El choque fue directamente contra el tanque de combustible y debido a la magnitud del encontronazo, el automóvil rebotó hacia un muro metálico de contención. Los cinco ocupantes del vehículo pequeño quedaron prensados entre hielos retorcidos. Cuatro de ellos murieron de manera instantánea, tres mujeres y un hombre. Tenemos cuatro personas fallecidas, un masculino y tres femeninas. Hay un masculino más que fue trasladado vía aérea a Morelia para su atención. El policía herido, identificado como Rafael Alipio Rangel, de 37 años de edad, ya recibe atención médica en un hospital privado de Morelia. Debido al impacto, la cabina se incendió. De su conductor nada se sabe. Las autoridades presumen que se dio a la fuga porque no localizaron restos humanos en la unidad destruida por el fuego. Hasta el momento no hemos encontrado al chofer. Las personas fallecidas fueron identificadas como Jessica Cabrera Alvarado, de 25 años de edad, directora de Seguridad Pública, Briseida Lagunas Briseño, de 27 años, subdirectora, Olga Lagunas Briseño, policía municipal, y Fernando Correa Cetina, de 33 años, también policía municipal. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, las dos funcionarias municipales y los agentes a su mando habían tomado posición en el cargo apenas el pasado 1 de septiembre, cuando asumió el nuevo gobierno municipal de Santa Anamaya, un municipio ubicado al norte de Michoacán, en los límites con Guanajuato, informó Miguel García Tinoco. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.